Nadie se acuerda de ti De tu cuerpo era euforía Tenerosos días Y nadie se acuerda de ti Ay, qué linda es la mañana Ay, qué linda es la morada Se oye el canto de las naves Tengo mañanas y nadie se acuerda de ti Me puse a pensar un día Ay, qué linda es el mar Y las olas me dijeron Tengo ser consuelo Ay, a la reina Ay, a la reina Que yo me dijeron Tengo mañanas y nadie se acuerda de ti A la naturaleza A la naturaleza Tengo mañanas y nadie se acuerda de ti Tengo mañanas y nadie se acuerda de ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!